Me podría ir a por ellos, eh, vamos a jugar todo para activo, eh ¡Pof! Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Rainbow's Edge Y hoy sí que se viene ese vídeo que publiqué hace unos días, pero de forma equivocada Pero bueno, no pasa nada, sigo siendo humano, de momento, y obviamente pues me equivoco Mi gente, os dejo este pedazo de vídeo jugando con el app, pero antes Os presento el portátil Asus TUF Gaming A15 Asus A15 para los amigos, porque va a llenombrecito, que sí que está muy guapo, pero bueno Tenemos una bestia del mundo de los portátiles Tiene un procesador de portátil AMD Ryzen 7 5800 Una tarjeta gráfica RTX 3070 y es Full HD Además, tiene una pantalla de 240 Hz En resumen, tenemos un portátil perfecto para cualquier juego y jugador Ya sea de competitivo o no Además, tiene la función RTX, que es el famoso trazado de rayos Que te ofrece la fidelidad visual en tiempo real y el rendimiento definitivo de DLSS con tecnología de IA Que para los que no sepan qué es la tecnología DLSS En resumen, lo que hace es permitirte jugar con una estabilidad de frames muy alta sin trompicones con el ray tracing activado Por ejemplo, en R6 funciona de maravilla Otra cosa importante que tiene este portátil Asus A15 es la tecnología NVIDIA Reflex Combinado con todo lo anterior, lo hace un cóctel perfecto La atención más baja y la mejor capacidad de respuesta a tus acciones gracias a esta tecnología junto con las gráficas RTX de la serie 3000 Todo esto hace que puedas jugar a cualquier videojuego sin tener que estar pendiente del rendimiento De eso ya se encarga este portátil llamado Asus A15 Y mi gente, si queréis saber más sobre este portátil tenéis el link abajo en la descripción Sin mucho más que decir, gracias a Asus por patrocinar este video y por darme esta bestia Y ahora sí, os dejo con el video Hasta ahora Muy comodita ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué te ha visto? Vale, me ha destruido un mod Si no, pero... ¿Qué me gusta esta? Boff, las que insta, togolfa, tú Boff Boff, 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 boff Te digo, ahora mismo tengo cero reflejos, ¿vale? Me pegan un puño y me entero los dos segundos como me han pegado un puño ¿Por qué la gente ya no defiende en café, tío? Ah, porque igual no están ni cerca, ¿no? Entiendo Ah, no están aquí ¿El fuze? Tírale, perro Esa es... Te voy a romper ya, que lo sepas Fórmame, tiene que haber... El tío tiene que ayudarme ¡Bing! Mucho cuidadito Voy sin reflejos, ¿eh? No es coña, tú Pues se ha encargado el fuze, ¿eh? Que el fuze iba a haber hecho aquí bastante pupitas, ¿eh? ¿Esto se rompía? No, no se rompía Pero el único que se rompía era aquel Me lo digo, estoy empanado, tú Vale, esta era... En vertical Es decir, así Vale, justo abierto lo que tienes que abrir Vale, este dron va a volar, ¿no? Esperemos que no sea mío No es mío No es mío Tengo las claymore puestas en las... En los otros lados, ¿vale? Coño, eso te ha pegado, ¿vale? Si este tiene aquí una granita Viene de locos, ¿eh? Está ahí, tú abres la idea, amigo Abrirle, papá Abrirle 3, 2, 1 Vale, pero no tengo más vainas, tú Vale, vámonos, pues Hemos pasado 50 segundillos El que tiene que abrir ahora mismo es el papu este ¿Nadie viene a cortar rotaciones o qué? O sea, nadie viene a intentar hacer algo aquí, tú ¿Hay alguien? Sí, hay alguien Sí Esas son palabras, mayor Esto está reforzado ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Podemos entrar ahí por aquí, tú Espérate, espérate, espérate ¿Qué está el coño? Ahí va, ahí va Que se lo han comido Pero esto es lo que hacen ¿Por qué no cubren? Ahí va Se lo hace, se lo hace, se lo hace Se lo hace ¿Tiene humos? No, los ha gastado los humos Ahí va Pues eso no se contaría No sería legal, ¿eh? Hasta lo sé Estos flipados A ver, da la pistolita No sé por qué no ayudó El Sledge, por ejemplo No sé por qué no ayudó Al Cermes Cuando estaba entrando ¿Sabes? No hizo refrán ninguna Muchas gracias, Javi Muchas gracias, compañero Y sí, dejaron totalmente vendido arriba Pero claro Literalmente ese mozi Se hizo la ronda prácticamente Porque mató al personaje Que podía hacer devastación por ahí arriba Y luego el Sledge No abrió prácticamente nada Vamos a coger nuevamente a Nomad ¿Qué recomendas con Nomad? ¿El AK o la RX? A mí personalmente me gusta mucho el AK, ¿vale? Pero bueno En este caso Como el AK O sea, como esta aquí no está para el AK Pues le pongo esta ¿Vale? Tal vez no te digo No influye demasiado una arma u otra Me parece mejor el AK Pero bueno Me parece que guste los colores Le hicieron mal en no cubrir Para que plante el primero He lanzado humo, cifras Plantable y quedaban los cuatro vivos Seresis Ya, pero a ver Somos un equipo random Merfero Ha entrado el Cermade solo Que tenía que haber hecho eso Sí, pero que alguien le estuviera cubriendo En el momento que ha entrado No se ve que había un tío a su derecha ¿Sabéis? A mí Mira, si me voy a cargar el Lesion Que también te digo una cosa Ha sido fallo mío Por no habermelo cargado Una vez que lo he visto tal y cual Bueno, bueno Estoy ahora mismo con cerroflex O sea, ya he dicho Estoy un poco empanado por ahora De momento ¿Vale? Pero bueno Sí que siento que no lo han hecho No ha hecho nadie refrag ¿Sabes? Porque el Glass lo ha hecho muy bien Cubriendo al fondo Pero el Slash está bien plantado En plan, bueno Pues habla, venid Mola mucho porque no flameas a la gente Dices lo que han hecho mal Sin ser tóxico Es lo que hay que hacer Pero no cambien ese aspecto Porque también te digo una cosa Muchas veces me pongo a flamear Pero también es cierto Que no flameo a No se lo digo a ellos Me refiero No suelo decirles en plan Tú, tío ¿Ves a hacer? No, si llegas Se lo digo para vosotros Lo que se ha hecho bien Lo que se ha hecho mal Y punto Sí que es cierto Que llega un momento En el que me canso Y la liamos, ¿vale? Sí, es la primera partida Y además, gente A ver No, no voy a decirlo Bueno, bueno Sí, vamos a Tira Me cago en 10 Ahí va Ahí va El timing del averno Ahí va Al menos la pega Pues se frea para esta, ¿verdad? Entra justo detrás de la Maru Lo malo Por lo que ha pasado El eso no ha escuchado a la Maru Ha llegado tarde Ha ido a ver Por donde ha entrado Y justo he entrado yo por la ventana Eso es cierto, ¿eh? Dice A veces si son españoles Sueles callarte Sí, eso es cierto, ¿vale? Más que nada por respeto, ¿vale? Porque sé que pueden ver los vídeos y tal Y se pueden ser timorezos, ¿vale? Cuando son españoles Y para hablar digital No suelo decirles nada En plan, pues mira La he hecho mal, punto Vale Si son guiris Me da igual, digo Pues mira Lo que no ha hecho este tío Ha sido cubrir No sé qué No sé cuánto Si son españoles Pues digo Pues mira Nos ha hecho algo bien Pero ya está, ¿sabes? Es que... Es que... Ah, ah, ah Ah ¿Qué hay? Ahora mismo este tío Pues está sordo, ¿no? Que ha tenido mucha suerte el tío Y ha metido dos veces Dos rusos con a Maru Y la se lo bien Hola, chap Chapquart Welcome, welcome Bienvenida Bienvenidas Entonces, vale Tiene más que suficiente, ¿vale? Vale, este ya está muerto Vale, Twitch debería estarse quieto Qué buena Menudo que es lo que ha hecho Tío, es que ha visto a dos personas Y no ha visto a nadie O sea, los ha visto y no ha visto Es como los... Te miro, pero no te veo Literal, ¿eh? Es verdad, gente No me he acordado Vale, a partir de la siguiente ronda Venga, vamos a poner predicciones Y en el momento que se ponen predicciones Ahí está Se empieza esto, ¿vale? Cada vez que me maten Hago cinco flexiones Vale, así me espabilo Muchas gracias a Josef, la verdad Para las cosas malas Uno siempre se recuerda Para las buenas, la gente ¿Qué? ¿Qué evento? ¿Qué dice? No conozcan a nadie ¿Cómo te ha dado el directo? Tienes que tener neuronas, compañero Pero en tu caso Es que ha complicado Vale, pero bueno Tú quédate por si acaso, ¿vale? No va a ser que en algún momento Pues por ahí suena la flauta En fin, ¿vale? Para que tú lo sepas Vale, gente Lo he dicho Tenemos que hacer Bueno, estamos hablando con Nomad Porque hay un desafío Que es de... De hacer un impacto Con las habilidades de Nomad En la lesión Capcan, etc Y como estamos en ataque Pues con Nomad ¿Vale? Cráeme, los torneos que haces Deberías banear los... Ay, ¿este es portugués o qué? Deberías banear los que usan Teclas, ratón, cosas así No lo hace un visual Voy a hacerlo yo, la verdad Me voy a meter yo Un problema con nadie ¿Cómo que le hice un café, perro? ¿Dónde hay la puerta? ¿Qué es esto? ¿Ha muerto el Jim Carrey? Ah, no Sí, pala Espera que se me lía Ya tengo el desafío Completamente Me gusta hacer volada La gente Me tiene que esperar Que mis compis vinieran ¿Vale, gente? Vale, perro No va a ser que te rompan La barra Se ponen aquí Uy, como se ve Que esta rata Estaba ahí, ¿eh? Mele, gente Lo bueno es que hayamos Complido el desafío O eso, creo Ay, desde aquí no se puede ver Es verdad Desde aquí no se puede ver, gente ¿Sabes lo que pasa, gente? Que cuando tiraron La primera nomad Esperaba que el tío Saliera como volando Para las escaleras Pero eso ha quedado Estático, tío No sé por qué ¿Qué opinas de la toxicidad De tu chat de YouTube En el estreno de hoy? ¿Qué voy a decir? Pues si entra todo el mundo Gente que no está suscrito A que yo que le haga O sea Hay gente subnormal, la verdad Y muchos niños Pues lo que es Sí, parecido a el El lesión Estaba nada más que de un lado Para otro volando Ahí va, otra vez para allá Y lo peor Que el tío no se movía ¿Sabes? A ver, estaba como Esperando a Bueno Toca un lesión Bueno, un lesión O una ela, gente Vamos a coger una ela Y diría que con escopeta Incluso, eh Es que a vosotros os gusta mucho Vamos a coger a esta Va, vamos a coger Sin escopeta Normal Vale, a ver si me ponemos La ela Eh, si la vimos ¿Es esta? Sí, es esta Ok Vale Escudito Es que es eso, chap O sea Hay mucha gente que Tío Si no puedo controlar Bueno, aquí sé que puedo Porque hay menos gente y tal Pero en Youtube literalmente Es una plataforma Que hemos dicho al principio De empezar el directo, ¿no? Que es una plataforma Que conoce el 95% de la gente Youtube O sea, le preguntas a tu abuela Que es Youtube Y seguramente lo sepa ¿Vale? Que seguramente es donde Él ya escucha música Vale, pues fíjate un muchacho De 8 o 10 años Que están, pues eso Que saben perfectamente Lo que es Youtube Y lo que es esto Y que pueden decir literalmente Lo que les dé la gana Porque no hay nada No hay represalas Ninguna No hay ningún castigo ¿Sabes? Vale, vamos a ponerlo Seguramente me quede yo En esta de aquí ¿Vale? En este Pondremos aquí, pues Es verdad, gente Ay, me he hecho las flexiones Bueno Fua, se me ha olvidado, tío Es que estoy súper empanado Vale En esta no sé Es a partir de la siguiente, ¿vale? A partir de la siguiente, sí Ahora mismo no Me estoy despertando, gente Esta no vale En esta No conozco a nadie ¿You know? Vale, quedamos por aquí, pues Corre, perro ¿Por qué lo pones ahí? Porque la persona que va a entrar por aquí Va a romperse la cámara primero, ¿vale? Venga, vamos a quedar por aquí, pues ¿Cómo dispara esto? Pues esto está de locos, tú ¿Qué viene? ¡Piu! Vale, perfecto Estamos en realidad Por eso, muchas gracias a Aldo Darcía Bienvenido, compañero Welcome, welcome A partir de la siguiente Sí que empiezan a hacer las flexiones, ¿vale? Las vuelo escuchando al CDC A tope O metálica Sí, 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 sí A ver si puedo poner una L allí, ¿vale, gente? Una bicha esta No viene a Griss Mod Okidoki Vale, tenemos que esperar aquí un poquito Sobre todo a que se comen las trampitas, ¿vale? ¿Yo no hay cam out? De momento no Pero habrá, ¿vale? Me ha gustado el cam out Me podría ir a por ellos, ¿eh? Vamos a jugar todo por activo, ¿eh? Y eso es buena, gente Vaya tres muchardos que le he pegado, tú Mira que va a ir retrocediendo ¡Atrás! ¡Que viene Caramelo! ¡Atrás! ¡Ahí va! Ha sido buena, gente Ha sido buena, ha sido buena Ha sido buena, verdad ¡Atrás! ¡Que viene el toro! Fíjate, y lo bueno Que tal vez creo que me quedaban balas, ¿no? Para, para, tú ¡Eh! ¡Que toma! ¡Bof! Vaya flicando a la pega en la boca, ¿eh? Sí, sí, mira Lo estaba grabando Lo estaba guardando Esa duplay, tú Esa duplay Sí, mira Tiene el defuse Te quedaban siete Tío, es que tenés muchas balas Vale, tú ¡Atrás insensato! Le ha faltado el ¡No puedes pasar! De Gandalf, ¿sabes? Fue tranquilito Pese a que lo he escuchado, ¿eh? Ha sido buena, ha sido Me acabo de cambiar a PC Y no estoy acostumbrado a controlar el recoil de las armas Es que me recomiendas que haga para mejorar Jugar mucho, como todo La cual, empiezas a jugar con las armas, en este caso Que más te gusten O del operador que prefieras O que estés jugando actualmente Y haces jugar mucho con esa arma Sí, él no dio la info Tiene razón A ver, el Giren O sea, los dos que han muerto en puntos Es normal que se hubieran cabreado Si no hubiera tal ¿Por qué? Porque no les ha dicho que tenía el Seras Yo creo, ¿no? Al menos por voz La gente es como que Mira, sí, te pingueo Y ya está Pero, tío, el ping Ya ves tú, las veces que yo lo hago caso, ¿sabes? Claro, por eso he dicho En plan, tío Lo tienes en la puerta, ¿sabes? En plan, no sé qué Lo he dicho, tío Hostia, es verdad Que tiene el Sedas 2 Diffuse Lo he hecho igualmente bien, ¿eh? Juego diferente a Rainbow Me voy cap A partir de la semana que viene Intuyo que me pondré, ¿vale? Es que me gustaría alcanzar el nivel 50 Y así meterme un poco A jugar juegos de variedad Aparte de R6, ¿vale? Pero sobre todo de esos juegos de variedad y tal Un poquito En plan, hace un par de horas de R6 Y un par de horas de variedad, ¿vale? Así que eso Quiero primero alcanzar el nivel Yo qué sé 30, 40 Más o menos por ahí Para, para tal Sí, tal cual Es como cuando Pablo dice Acá y no dice dónde Después dice Si te pingueo No, como me dijo Kirsa, ¿no? En el cual estuvimos grabando Pues si te lo marqué En plan, ya, claro Ahora mismo estoy aquí Pegándome con todo el mundo Y voy a mirar a ver dónde me has marcado, ¿sabes? Es igual Oye, este me ha gustado El equipado este Se puede venir bien, ¿eh? Para mi TikTok, ¿eh? Para esto tengo TikTok, gente Bueno, solo lo sepáis Que si se ponéis exclamación TikTok Todos juntos aparece, ¿vale? Mi TikTok Súper flamita Guamai es buenardo, gente ¿Qué te digo? ¿Estás en el maudinero? No estás en ninguno, ¿eh? ¡Recargo! Vamos a caer a nosotros por aquí, pues Eh Dale, perro Podríamos quedarnos por fuera, en verdad Vamos a caer a un café Por aquí, pues Sí, sí, sí Ahí está, está aquí, coño Esa en principio ahí no deberían verla O sea, que iba a dejar de hacer eso, tío ¿En serio? He tirado a la zona, no sé muy por qué, ¿eh? Pero bueno Poco X, D Otro doncito más viene para acá, ¿eh? Otro más, venga, llevan cuatro Madre, me encuentro a los drones ya, tú Se ha comido una aquí, ¿vale? Chau conmigo, ¿ok, Melusi? Chau conmigo Bandit Sí Un pin, ¿ok? Chau conmigo Ok, ok, me encuentro Ok Inside, ¿ok? Oh, qué pena Hemos hecho mucho tiempo por ahí, gente Han entrado, diría que todos Al menos hay tres ahora mismo ahí dentro Maybe three, ¿ok? El fallo ha sido poner las dos Trampas de helas, gente Pero claro Digo, me van a entrar a tope Oh, NT Digo Es que este pobre yo creo que es un poco patillo, ¿no? ¿Tiene frío o qué? Y no se ha contorado esta, en verdad Que eso, mi error ha sido Tirar las dos trampas de helas ¿Por qué las he tirado entonces? Si era un error tirar las helas dos Tal Porque pensaba que iban a enrusuar Pero no, han tirado la trampa de Thatcher Hola Han tirado la trampa de Thatcher Han inhibido una Se ha quedado pues Durante 15 segundos Creo que va a estar sin tal Digo, pensaba que iban a tirar Pero al final no se han tirado ni ni polla Así que Bueno, pregunta ¿Qué haces si lo tienes en el arma de helas Para tener nuestro acceso? Creo que tengo el reductor, ¿eh? Ahora te lo confirmo de todas maneras Vale, vamos a defender lo mismo Tenemos Ah, compensador Bueno, pues tengo compensador La verdad es que no me lo sé en memoria todavía ¿Vale? El reductor Vale, el reductor Es para... Es que no me acuerdo, tú No recuerdo, la verdad No sé si era para el vertical Y el compensador para el lateral No recuerdo Vale, entonces sí Vale, compensador horizontal ¿Vale? Es decir, dos rotaciones de una para otra Y el vertical es el reductor Vale Es que gente, te digo Esto de los compensadores Era algo que debería haber puesto hace mucho tiempo ¿Vale? El tema de los cañones Que realmente tuvieran una... Pues eso, tuvieran como un sentido ¿Vale? Porque es así O sea, hasta ahora No han tenido sentido los cañones ¿Vale? Pues tú puedes literalmente ponerle a cualquiera Un freno de boca Y no pasaba absolutamente nada Porque prácticamente se iba a ir igual ¿Eh? Pero prácticamente No había mucha diferencia Pero ahora sí que hay bastante diferencia Intuyo que me entran por aquí Yo intuyo que sí Aquí, de hecho Si abrimos aquí un poquito Estarán muy bien Como de hecho, ¿no? Bueno, mate Vamos a un piquenar los chiles Están aquí abajo Vamos a caer igualmente por aquí, ¿vale? Ahí va Esto es para que estemos por aquí, ¿vale? Hemos puesto la otra aquí, ¿verdad? Es que no estamos jugando mucho esto, ¿eh? Vamos a caer igualmente a cuenta Vale, se ha tirado uno, ¿eh? No sé si es que se ha tirado Vamos a jugar muy agresivo aquí Porque estamos haciendo el perder mucho tiempo ¡Buah! Pero vienen por otro lado ahora, ¿tú? Vamos a abandonar esto, ¿eh? Madre mía Tanto dentro Derecho Estoy muy jodido, ¿eh, gente? Lo malo, que a esta distancia me va a ganar él Vale, tenemos que ir haciendo tiempo Tengo un tesoro, tengo un bala Tengo que ir delante, ¿vale? ¡Let's go! Pues bueno, es mal tú ¿Ha puesto al revés la trampa, cosa mía? Que raro, ¿no? Vale, pues gracias a esa trampa creo que puesta al revés hemos ganado Creo que sí, porque sin último lo habría visto Madre mía, vaya 100 de IQ que tiene el chaval Bueno, 100, porque entonces si no es poco ahí hemos engolado Pero vaya 180 de IQ que tiene el tío, ¿eh? El Capcom a tope, tú Vale, vamos a coger Me mola mucho la como está, ¿eh? O sea, me encuentro bastante gusto Mira que es la primera partida del día Que, coño, que estoy sin mano, vaya Sin mano, sin reflejo, sin nada Pero estamos, estamos ready Pensaba, gente, que esa estrategia del escudo iba a funcionar mucho mejor Pero no me dejaba poner el escudo más para la derecha ¿Qué pasa? Que me tenían en ángulo desde la ventana, la verdad Y total, con el escudo no había un culo Sí, la verdad Ha sido ver una vez, empezar a pegar a tope Y luego, a ver, a ver Como funcionar sí que no ha funcionado Porque sí que he visto a la gente que estaba ahí dentro De hecho, he empezado a disparar Y el que estaba dentro de esa zona de cocina Se ha tirado por la ventana ¿Qué pasa? Que luego han muerto los dos de punto ¿Van? Han muerto los dos compañeros de punto Una pena Sí, la verdad Pero bueno, la vida es dura Un trocito por aquí Si soy capaz de verlo ¡Eh, tú! Ven aquí Aquí, gente, me renta Vale, me renta quedarme para esto Bueno, igual no tanto ¡Eh, mentira! Sí que renta Imagina, era un truquillo Vale, vamos a poner esto aquí Ponemos el escudo Que realmente tampoco hay que reforzar mucho más por aquí ¿Vale? Me voy a quedar dentro de un punto Y aguantar las hostias Pero te ha sido muy buena la que hemos salido por aquí, ¿eh? Ahí va, casi me dejas ir de pegatina, tú Vale, voy a ver un poquito de agua Y vamos a esperar un poquitico ¿No hay drones para aquí, verdad? Habría que buscarlos Aquí hay un jarrón Lo han roto ¡Eh! Ah, es el mute, digo Que cosa más verde hay, ahí tú Vale, vamos a caer en este lado Que es el que suele romper primero Véjame un poquitico de agua Mientras van viniendo mis compañeros De hecho, vamos a abrir mientras entran las cámaras ¡Eh! Cámara abierta Madre mía, tú Por mí no me ha quedado aquí Espérate, gente ¡Uy! No me quieren dejar beber agua Una cosa amarilla Vale, obviamente aquí no puedo hacer lo mismo de antes, ¿vale? Es demasiado cantoso De hecho, ahora van a estar todos allí atrás Esperando, ¿sabes? Como unos ratones Voy a esperar, gente De hecho, los usos irían a defender desde aquí atrás Voy a esperar a ver si abren esto Han tirado Eso han tirado dos Dos x kairos Es decir Tres, tres, seis Doce Le queda otros doce, ¿no? Entiendo Venga, es un minuto Sí, hay tres kairos Vale, muy bien los romers Muy bien, ¿eh? Voy a ver si van de romer Hay mucha gente aquí, ¿eh? ¿Valkiria? ¡Uno, uno más! ¡Ya, ya! ¡Valkiria! ¿Bueno, un drago? Sí, justo ahí Ahí va Vale, dos para dos Voy a erotar por aquí, gente Igual es un juego muy agresivo Ahí va, se me ha colado ¿Lasas son un bridge? Lo tiene, ¿eh? Vale, le voy a pegar al otro, tú A ver, tiene toda la ventaja Al otro, ¿eh? Por tema de armamento ¡Oh! ¡La verga! ¡Buenasa! ¡Dale! ¡Oh! ¡Tira trasfuelo! ¡Recarga! ¡Gana ronda! Lo tiene, lo tiene, lo tiene Aguanta ahí, chaval ¡Oh! ¿Cómo se te puede ir Alma de bandit? ¡No! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Qué sufrimiento, gente! ¡Ronda! ¡Ay, la verga! Vamos a pegar igualmente Una Nomad Para... Bueno, ya tenemos hecho El desafío ese ¿Vale? El tema de los cibo y tal Pero bueno El tío este Rapoacho Que era el mutuo de antes Lleva apenas dos bajas Dos kills Pero igualmente Me gusta porque da infos y tal ¿Sabes? ¿Es el que menos bajas lleva? Sí, pero da igual Vamos a ir Pero el tío Da buenas infos En plan de Hay dos personas O hay no sé qué Una persona en Escalde de dragón O hay En bridge ¿Sabes? Hay que... Ya sin balas ¿Qué otra cosa tiene? Esto es 20 y poco, ¿no? Sí, 21 Vale, a ver si me compie Me da ayudita Vale ¿Puedo grabar paroles? No, 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 no Ok ¿Cuál es mi drone? Provisión ¿Puedes grabar? ¿No más? Sí, droning Dice que sí Yo tengo drones Droning, espera, espera ¿Una en ping? ¿En box? ¿En ping? ¿Ha muerto? No, ha muerto Hay dos aquí arriba ¿Cuál es mi drone? Vale, tengo que ir por el de main ¿Vale? Vamos a ir por aquí Debajo igualmente Vamos a ir por aquí Rápidamente Corre, 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 corre Tenemos que ir desde aquí Con mucho cuidado Buah, dos para cinco Eso está a los, gente Puede estar esperando aquí Ay, coño No me dispara Está aquí el perro, ¿vale? La verdad no se me tira Tú, que es lo peor A ver, aquí te ha vendido Al compañero Vale, pues no nos queda otra Que pulsera a tope No Estamos aún aquí Jaderas, vale ¿Se ha tirado? ¿No se ha tirado, tú? Me cago en diez Ese es el de puerta Para abajo, ¿vale? No puedo, no tengo tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo, ¿vale? Gente, ahí no puedo hacer nada Mucha gente metía en punto No tiene tiempo, gente No puedo hacer nada Nuestra primera misión era Ir a romper arriba Pero en el momento Que han muerto dos personas Al través por Valkyria Pues muy equis Sinceramente El que ha muerto Ha sido el rapo El de antes, gente Que os he dicho Que va al último Pero da igualmente buenas Y tal Qué pena, tío Qué pena Vale, vamos a ir Pues lo suyo es ir a Office Bueno, no son Te digo, no son malas Ninguna de ellas, ¿eh? Han muerto muy rápido Tiene el momento que Pasa eso Que droneas Y los dos entry fraggers Que supongo Porque era una A Y no sé quién era el otro Mueren por el mismo Hostias Es un mazazo gordo de gente Y además Contratísimo tiempo que había Es en plan Que sí Que es cierto que Puedes pensar mucho Pero, bueno La Valkyria luego Ha jugado bastante Defensivo Muy, muy defensivo No ha ido siquiera A por el Lays Lo hubiera podido salvar Pero de sobra, ¿eh? Espera Lo hemos dejado Nosotros lo hemos dejado ahí En plan, venga Haz lo que te dé la gana La verdad Ya sabes lo que te dé la gana Vamos a ir a defender A café nosotros Vale, a ver si aguantan en punto Que antes lo que nos ha pasado Es que no nos ha aguantado en punto Pero bueno Defenderíamos igualmente desde allí, ¿vale? Para cuando entren desde Desde el principal, ¿vale? Vale, aquí sí que nos vamos a quedar Vamos a poner el escudo en punto El donde, no lo sé Vamos a ponerle aquí, yo creo Sí, vamos a ponerle aquí Para los compañeros de punto Vale Faltaría un Rook Que al momento no sabemos De quién es Pero bueno Vale, podemos quedar aquí en café, ¿eh? Me debería poner alguno el Jager Pero bueno Tampoco vamos a pedirle peras al Olmo Porque default es el Capcan de antes O sea, default este muchacho Es el de antes Voy a ver agua, ¿vale, gente? Estoy un poco Sediento Está bien que me hayan cerrado el sol La verdad O si abre para Campearlo Se cierra, está bien La verdad Hay refuerzos activos, ¿eh? Son tres los refuerzos que nos quedan Pero bueno Vale, el Sion está abajo En el laboratorio creo que se llama La parte de abajo Tenemos trampa tanto en escalera Bueno, ya en las escaleras de hecho Excepto la única que no tenemos visión Y nada Es principal Perdón Es crear doble de Puerta doble ¿Vale? Ahora mismo estoy con la empanera encima Este es un droncito, ¿vale? El caso es que no sé dónde De dos maneras de aquí no pueden matar Vale, ha muerto ya un Romer Jim Carrey Pues de Carrey poco, ¿eh? Seguramente el dron esté por aquí metido Esperaís, más no lo veo Vale, un minutillo de momento No viene nadie por aquí, ¿eh? Lo bueno de aquí Es que tenemos control de todo Es decir, podemos rotar Tanto para escaleras Como para zona de pasillo Como para zona principal pasillo Vale Hay que aguantar mientras No me echo más para adelante Porque desde la puerta Entonces me podrían dar, ¿vale? Por si estoy en esta posición tan neutra Tío, me sube la mano ahora El de gordo Vale, un minuto cuarenta De momento los Romer Están haciendo bastante bien ¿Quién ha muerto, tío? El de punto ¿Cómo mierda ha muerto el de punto? Aquí no debería haber nadie, ¿vale? Se debería saltar la trampa Antes de que nada Lo malo es que aquí sí que puede haber alguien Ah, y que hay un Ahí están dentro, tío Están dentro ya, tío No sé si hay más gente, ¿eh? I defuse, ¿vale? Let's go Pues muy arriesgada La aventura que ha tenido ahí Zacher, ¿eh? Pero muy arriesgada, tío Porque literalmente Se ha metido con el Seda Digo, ya está Digo, teniendo el Zacher aquí ¿Sabéis lo que iba a hacer, gente? Tiraba la trampa ahí En el momento que viniese alguien Me tiraba por la ventana y listo La verdad A esperar tiempo Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!